El aliento de cipreses centenarios Entre el claro oscuro de sus ramas que acarician los castaños Sobre un altar de hojas secas y helechos El sol resbalaba por mi pecho y brillaba en tu pelo He venido al mundo desnuda bajo el cielo Es todo lo que tengo Ya no somos ángeles, ya no tengo miedo Soy de carne y hueso Como dos potros salvajes sin pertenecer a nadie Mientras miran las hechuzas y las víboras cambian de muda Mientras flota en el aire polen de amapola Y se cruza en su viaje con hilos de seda De arañas que hunde como banderas desechadas He venido al mundo desnuda bajo el cielo Es todo lo que tengo Ya no somos ángeles, ya no tengo miedo Soy de carne y hueso Soy de carne y hueso Todo está vivo Y yo somos una parte tan pequeña La tierra gira Cuando nos vayamos Seguirá girando Vinimos al mundo desnudos bajo el cielo Y así nos marcharemos Como el paraíso El principio de los tiempos Solo somos eso Solo carne y hueso Todos los misterios nos han sido desvelados Todos los pecados nos han sido perdonados